Es un placer poder acompañar a todas las mujeres que hemos estado en este primer foro primeroamericano, un foro que si yo me tengo que quedar con algo es ese encuentro de mujeres de todas las naciones que nos unimos, mujeres que estamos en política, sobre todo mujeres que tenemos esas ganas de transformar nuestras realidades. Yo creo que eso es lo más importante, poderse encontrar desde sitios muy distintos donde la problemática es muy compartida por todas y sobre todo estas ganas que tenemos como mujeres de ocupar esos espacios en política, no solo por ocuparlos, sino sobre todo para transformar nuestras sociedades, nuestros pueblos, nuestros estados. Este primer foro ha servido sobre todo para eso, para tratar todos esos temas que tanto nos preocupan y poner los derechos humanos, los derechos de las mujeres en la agenda política todavía más. Estamos aquí, nos quedamos aquí y tenemos obviamente como mujeres y como políticas una clara voluntad de permanecer, de luchar y de mejorar nuestras ciudades.